Música Vecinos de Maipú interpusieron una demanda colectiva en contra de Chilectra debido a los prolongados cortes de energía eléctrica ocurridos el pasado 12 de junio en varios sectores de la comuna. Los poderosos aquí no se tocan, y esto es muy bien. Que el alcalde haya tomado esta iniciativa de mandar colectivamente a Chilectra, porque no es la primera vez. Siempre hay apagones de media hora, 20 minutos, se rompen las ampolletas, se teman continuamente, hay computadores, entonces es bueno que se haga. Tras presentar la acción judicial, el alcalde de la comuna, Cristian Vitori, explicó con mayor detalle que solicitan para compensar los daños ocasionados a los vecinos. Primero, condenar a Chilectra el pago máximo de las multas estipuladas a la ley de protección del consumidor por cada una de las infracciones cometidas y en todo en cada uno de los consumidores afectados. Esto es 400 UTM por vecino, lo que entera un total de 20.800 UTM a la empresa Chilectra. Primero, ordenar en este caso a Chilectra a la demandada que proceda a descontar o reembolsar al consumidor el precio del servicio en la proporción que corresponda durante el tiempo por el que el servicio fue interrumpido. Y finalmente, condenar a Chilectra al pago de las indemnizaciones de prejuicios generados a los consumidores con ocasión de las infracciones que motivan la presente demanda. Cabe señalar que la Superintendencia de Electricidad y Combustible emitió un fallo en el que multó a Chilectra por 3.000 UTM por no disponer de adecuados sistemas de atención e información a clientes e incumplir con su obligación de aceptar la interposición de reclamos y denuncias, constituyendo una infracción a la Ley General de Servicios Eléctricos. ¡Gracias!